Bienvenidos podcast a un nuevo episodio. Hoy te voy a compartir mi estrategia de contenidos para este año 2022. Va a ser otro episodio documental donde, como ya sabes, te voy compartiendo todo lo que aprendo, todo lo que vivo en mi camino. En este diario personal de aprendizajes documental que se llama El viaje es el camino. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Te voy a contar cómo llegué a la conclusión de publicar absolutamente todos mis intereses en mi canal de YouTube. Lo que quiere decir no limitarme a ningún nicho en específico, sino simplemente compartir absolutamente cualquier cosa que me interese, que me preocupe, que me motive y que me den ganas de hablar en mi canal de YouTube. Y a partir de ahí, generar otras piezas, nuevas piezas, para distribuir en las distintas plataformas como puede ser TikTok, Instagram, Twitter, etc. Es algo que hemos conversado en anteriores oportunidades sobre la distribución del contenido. Entonces, ¿cómo es que llego a esta conclusión de publicar todo mi contenido en YouTube y no preocuparme por ningún nicho en específico? Sino que el nicho de mercado, mi nicho, es ser yo mismo. Mi nicho son las personas que se interesan en los temas que me interesan a mí. Mi nicho son las personas que se sienten identificadas con lo que yo comparto, que comparten valores conmigo, que comparten mi búsqueda y que les interesan los contenidos que yo publico. Si vos sos emprendedor, freelance, profesional y tenés un negocio, vas a ver cómo esto también se puede aplicar a vos. Y si, a ver, vamos a explicar algo que es generalmente lo que siempre ocurre. Vos decís, bueno, ¿cuál es mi nicho de mercado? Te preguntás. Entonces, vos, como ser humano, tenés una... Vos sos así de amplio, sos así de abarcativo, te interesan todas estas cosas. Y sin embargo, decís, bueno, me voy a quedar con estas tres. Voy a quedarme con esta, con esta y con esta. Y todo lo demás que yo soy no lo voy a mostrar. No lo voy a mostrar, como me pasó a mí, que comenté en el episodio anterior, no lo voy a mostrar por miedo. No lo voy a mostrar porque si muestro que yo opino esto, va a generar polémica y la gente no va a confiar en mí. La gente no me va a comprar. Y en realidad es absolutamente todo lo contrario. Porque lo que vas a generar es más conexión con los que comparten valores con vos y te vas a comenzar a alejar de los que de todas maneras no conectan con vos. Entonces no son ni audiencia ni clientes y es exactamente lo mismo. Entonces, las personas dicen, bueno, ¿cuál es mi nicho de mercado? Tengo todos estos intereses, pero solamente voy a elegir tres y voy a hablar solamente de eso. Y eso es transaccional. Vos llegás a ese pensamiento primero por miedo. Y yo doy fe de esto, lo compartí en el episodio anterior. Tengo miedo de que si hablo de todas las cosas que me interesan, si cuento mis opiniones políticas, si cuento cómo veo el mundo, si hablo de los temas que a mí me interesan, que algunos son polémicos, entonces algunas personas van a decir, no te voy a comprar. Yo te dejo de seguir. Entonces hay un miedo de mostrarte cómo sos. Hay un miedo de exponerte tal cual sos. Porque hay que cuidar una imagen. Porque hay que cuidar... Algunas cosas no se dicen. Y vamos progresivamente perdiendo libertades. Entonces, cuando vos compartís absolutamente todo lo que sos, todo lo que sos, todos tus intereses, por ejemplo, ¿cuáles son mis intereses? A mí me interesa hablar de masculinidad. Me interesan los negocios. Me interesa emprender. Me interesa la creatividad. Me interesa el marketing. Me interesa el rock and roll. Me interesa el estilo de vida saludable. Me interesa el estilo de vida de libertad. Me interesan las criptomonedas. Las inversiones. Bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Claramente no todos van a conectar conmigo. Pero lo importante es poner afuera mi verdad. Y en este caso, que vos puedas compartir tu verdad. Porque cuando vos sos amplio, ¿sí? Te permitís mostrarte auténtico y permitís ser lo más abarcativo posible. ¿Sí? Porque el nicho sos vos mismo. Mi nicho de mercado soy yo mismo. No hay nada más de nicho que un ser humano. ¿Sí? Entonces, mi estrategia de contenido para este año es bastante simple. Voy a publicar absolutamente todo en YouTube. ¿Sí? Mayormente contenidos pilares. Vamos a hacer extractos de esos contenidos pilares que se van a redistribuir en nuevas plataformas. Y eso lo que va a generar es atención. ¿Sí? Y eso es el objetivo del contenido. Generar atención. Las personas no se dan cuenta, las personas no se dieron cuenta de que es un juego de atención. Si vos generás atención, si las personas te conocen, si las personas te reconocen, empezás a generar confianza. Empezás a generar una comunidad. Y esa confianza y esa comunidad la podés intercambiar. Dando un servicio o vendiendo productos. Entonces, la persona de tu comunidad que confía en vos y quiere tu servicio, quiere tu producto, quiere algo tuyo, quiere valor. Ahí es donde se produce el intercambio. La compra, la transacción, el dinero. Y vos entregás tu servicio, tu producto y recibís a cambio el dinero que retroalimenta el sistema porque podés contratar gente. Que te ayude, podés comprar mejor equipamiento, podés amplificar tu mensaje. ¿Sí? Entonces, si lo vemos exclusivamente en términos de negocio, el hecho de ser amplio y no ser de nicho. ¿Sí? El hecho de ser amplio, de compartirte tal cual sos, permite que tu autenticidad y tu verdad se ponga de manifiesto ahí afuera. Entonces, lo que generás es atención, exposición. Y al generar atención y exposición, ¿sí? Generás comunidades, generás confianza. La gente te sigue, la gente te presta atención, la gente te consume y la gente interactúa, te escucha y va generando una audiencia. ¿Sí? Y después de la audiencia al negocio es simplemente un paso. Y ese paso se da con los mecanismos del negocio. O sea, son los mecanismos del negocio, porque de cualquier negocio que tengas, los que te van a permitir convertir ese valor que entregás en valor que recibís. ¿Sí? Entonces, tus redes sociales no hace falta que sean del negocio. Podés ser vos hablando, la gente te sigue a vos porque conecta con vos. Y sucede que vos hablas de esto, las de esto, las de esto, atraes gente que le interesan los temas similares que a vos. Y después, simplemente comunicando, oigan, miren, esta es mi propuesta, yo tengo un negocio, hago esto, te puedo ayudar de esta manera, qué sé yo. Es donde se genera el negocio. ¿Sí? Estamos como muy acostumbrados a imaginar que todo tiene que ser muy cuadradito, muy recto. Que cuando hablamos de negocio, lo que tenemos que hacer es fingir, actuar, no mostrarte como sos y como hablar de manera muy profesional, ta, ta, ta. Y eso, generalmente, lo que hace es que la gente no conecte. La gente no conecta porque conecta con la persona, conecta con el ser humano. Por eso, las personas más auténticas que comparten verdaderamente lo que les interesa, lo que les preocupa, son las que logran crear las comunidades más grandes y las comunidades más fans. Las comunidades más pasionales. Las comunidades que siguen a ese creador de contenido. Que ese creador de contenido después tenga un negocio, donde venda algo, donde aporte valor de alguna manera, es secundario. Pero el principal juego no está en el vender, en el tener el negocio, sino en el crear la comunidad y en el crear el contenido. Yo siempre lo tuve claro esto. Al principio lo hice muy bien. Lo que pasa es que en algún momento, ya hablando en temas personales, me empezó a pasar esto del miedo. De decir, bueno, a ver, para... No, estos temas de los que quiero hablar, mejor no los pongo afuera porque no tienen nada que ver con mi negocio. En realidad es todo lo contrario. Todo tiene que ver con tu negocio. Todo tiene que ver con vos. Siempre y cuando estemos hablando también de la marca personal. Que, oh casualidad, la mejor estrategia para generar tráfico para tu negocio es crear una marca personal, exponerte como ser humano, contar lo que sabes, compartir lo que sabes, compartir tus intereses, compartir todo lo que te preocupa y lo que te importa. Y vas a atraer personas que conectan con eso y que naturalmente van a descubrir que tienen un negocio, que vos tenés un negocio, o que en este caso que yo tengo un negocio, y van a, algunos, convertirse en clientes. Pero el juego está en generar la tensión. Entonces, esto también tiene que ver con tu verdad, y en este caso con mi verdad. ¿Por qué decido esto? En el episodio de ayer te contaba que lo peor, el año pasado fue el peor anillo de mi vida. ¿Qué significa eso? No tiene nada que ver con el dinero. No es que vendí poco o vendí mucho. De hecho, en la parte de facturación y de ingresos estuvo muy bien. No me quejo de eso. Lo que sí pasó es que, de alguna manera, mi ser me estaba diciendo, Warhol, tenés que hablar de esto. Tenés que poner tu verdad afuera. Y así como lo dice Jordan Peterson, que siempre tengo un libro de Jordan. Mírenla acá. Si no se dieron cuenta, lo cambié, porque el que estaba ahí ahora lo estoy leyendo de vuelta. Como dice Jordan Peterson, hay un acto divino en la palabra. La palabra crea. Si nosotros revisamos lo que dice la Biblia, ¿qué es lo primero que hace Dios? Dios habló y ahí creó el mundo. En el verbo hay poder, hay una actitud divina, porque la realidad se crea con la palabra. Si nosotros no tuviésemos lenguaje, no tuviésemos palabra, tendríamos una comprensión completamente distinta del mundo de las cosas. Esto lo dice, por ejemplo, la ciencia y todo lo que se estudia de la lingüística. Está relacionado la palabra con el conocimiento del mundo. Así como el bebé, para conocer el mundo, lo conoce a través de la boca, como decía Freud, de esa parte sexual que todo se lo lleva a la boca, así como los animales conocen el mundo por la boca, todos se lo llevan a la boca, cuando el ser humano se comienza a desarrollar y adquiere el lenguaje, comienza a conocer el mundo por el lenguaje. Entonces hay un acto creativo en la palabra. La palabra crea mundos. Entonces, el poder mágico, el poder divino, está en la palabra, pero cuando esa palabra es verdadera. Entonces, el decir la verdad tiene un precio y tiene una recompensa también. Entonces, al vos hablar tu verdad, al poner afuera tu verdad, estás creando, estás haciendo mejor el mundo. Lo que dice Jordan Peterson, como para decirlo, para seguir citándolo a él, a ver si puedo encontrar acá el video, porque acá tengo unas notas. Primero, dejar ir el resultado. Entonces, primero para vivir tu verdad, tenés que dejar ir el resultado. Digamos, si vos hablas esperando recibir algo, esperando que algo suceda, estás condicionando eso. ¿Sí? Primero, dejar ir el resultado. Segundo, prestarle atención a tus palabras, prestarle atención a lo que decís y en cómo te hacen sentir. Después, dejar de mentirte a vos mismo y dejar de mentirle a los demás. Y ser agradecido por las críticas que recibís. ¿Sí? Porque eso te ayuda a ver dónde te vas a ubicar. Entonces, cuando vos no decís la verdad, Jordan Peterson dice, si hay algo que necesitas decir y no lo pones ahí afuera, eso es una mentira. La mentira, obviamente, no te permite vivir en la verdad. Y el no vivir en la verdad te genera consecuencias negativas. En mi caso, te puedo contar que, por ejemplo, me generó estrés, me generó pérdida de cabello, que igual se recupera, gracias a Dios, me agarra una alopecia, me generó malestar, incomodidad. ¿Todo por qué? ¿Porque no ganaba el suficiente dinero? No. ¿Porque no tenía seguidores? No. No tenía nada que ver con eso. Porque yo sabía en el fondo de mi ser que no estaba diciendo mi verdad, la verdad que mi ser quería poner ahí afuera. Y cuando vos no le haces caso a tu ser, cuando vos no le haces caso a tu miedo, aparece el miedo y te dice, no vengas por acá, no hagas esto. Cuando vos le haces caso al miedo, ¿sí? Entonces, dejás de estar en la verdad. Y te pasa factura, sí o sí. Entonces, la verdad es lo que transforma el mundo, la verdad es lo que mejora el mundo. Y por eso, ahora, si vos querés triunfar, ¿sí? Porque, a ver, también te lo digo en mi experiencia. Vos podés tener un montón de ingresos, podés tener un montón de resultados económicos y de negocios, pero, después de un límite, cuando ya no estás preocupado por el dinero, si vos no estás en tu verdad, si vos no seguís desarrollándote, si vos no continuás avanzando, si vos no le haces caso a tu ser, a tu corazón, a lo que te dice, que viene de esa fuente, que no sabemos de dónde viene, pero que aparece, ¿no? Y dice, hace esto, hace esto, ¿no? Si vos no le haces caso, entonces, tarde o temprano te derrumba y empiezan los problemas o las enfermedades, ¿sí? O se te cae el pelo o te agarra un cáncer o te peleás con alguien y eso, estás más irritable, te peleaste con tu pareja, tu pareja te deja, hiciste esto y entrás en una espiral negativa. Llega un momento en donde te das cuenta y estás hecho mierda porque no le hiciste caso a tu ser, a tu corazón, a tus emociones que te decían que vivas tu verdad. Entonces, como para hacer un resumen de este episodio y como para quedarnos con algo que te pueda servir. Primero, poné tu verdad allá afuera. Abrazala, no la niegues. Mostrate auténtico, mostrá todo lo que tenés. Que por cierto, es lo que voy a empezar a hacer yo y por eso todas estas documentaciones. ¿Sí? Es ok, yo soy esto. Esto es lo que soy. Te lo muestro. Esta es mi idea. ¿Sí? Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que estoy haciendo. Acá estamos. Y lo vamos a estar poniendo allá afuera. ¿Sí? Entonces, tengo un canal de YouTube. No necesito tener un canal de marketing, un canal de masculinidad, un canal de negocio. Eso no funciona. Voy a poner todo junto en el mismo lugar. Porque igual, cada contenido se indexa en los algoritmos de manera distinta. Le va a sugerir un contenido mío, por ejemplo, por decir algo. Si hablo de inversiones, a alguien que le interese las inversiones. El algoritmo solo se lo va a recomendar. Entonces, el hecho de poner afuera mi verdad, de hablar de todos los intereses, alimentar ese canal de YouTube, hace el trabajo mucho más fácil. El mensaje se vuelve más poderoso. Yo me vuelvo más auténtico. Comienzo a conectar con personas que comparten valores, historias, experiencias conmigo. Se empieza a generar la comunidad y después lo demás viene solo. Lo demás viene solo. Esa es mi estrategia de contenidos para este año y me vas a ver publicando mucho contenido. Porque viene también de la mano del volumen. Del volumen de contenidos. Si vos querés hacer crecer tus cuentas, tenés que generar volumen de contenido. Tenés que ser la marca personal o la marca que más contenido publique sobre los temas que vos hablas. Así se crecen las cuentas. Y ese contenido tiene que ser entretenido, de valor o de viralidad, etc. Bueno, aprovecho contarte que si querés que te ayude de forma personalizada a armar tu estrategia de contenidos, a armar las sesiones de producción de tus contenidos, a entender qué contenido te conviene crear, por ejemplo, para atraer clientes, qué contenido, cómo lo organizás, cómo haces que los sistemas del negocio digital te ayuden a generar mejores clientes, etc. Están abiertas por tiempo limitado entrevistas conmigo. Lo único que tenés que hacer es visitar el link de mi perfil y me podés pedir una entrevista y después estaremos conversando. Así que este fue otro episodio del viaje hacia el camino, otra documentación donde te comparto todo lo que aprendo y todo lo que vivo. Si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, dejame una review, dejame unas cinco estrellitas para que ayudes a que esto se siga haciendo y se siga compartiendo. Me podés dejar mensajes de audio si visitás el link del perfil en Anchor, anchor.fm barra o en las descripciones del canal de YouTube me vas a poder enviar un mensaje de voz al podcast, los voy a escuchar y los voy a estar respondiendo o voy a estar inspirándome en ellos para crear futuros episodios. La idea es que me cuentes de qué te gustaría que hable y que me cuentes cómo te puedo ayudar. Así que, sin más, nos vemos la próxima.